quiero agradecer a jenny por la invitación que me hizo por sus 15 años y a cada una de sus familiares mil gracias acá a cada uno de ellos y es mi chur santiago youtube y con los profesores de jenny mil felicidades a jenny a todos ustedes gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya, ya estamos! Ya te sacan su dedo ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién tiene? Chichiro. No se llama nada. No se llama nada. No, no se llama nada. Díganle. 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 Ahora es el otro. Es el otro. Es el otro, el otro, el otro. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Hay un otro. Es el otro. Ahora sí que andaba de picholero. Sí. Pasa. Gracias. 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 Gracias.